Chinguamiga deja el cabello azul y estrena nuevo look La transformación de cabello de la Chinguamiga no es solo un cambio externo, sino un reflejo de su viaje interno hacia la autenticidad y el crecimiento personal. A lo largo de sus 32 años de vida, la influencer ha experimentado diferentes etapas de desarrollo y autodescubrimiento, y este cambio de look marca un hito significativo en su camino. El proceso de decidir cambiar el color de su cabello no fue una decisión tomada a la ligera. La Chinguamiga compartió con sus seguidores los motivos detrás de su elección, revelando sus deseos de explorar nuevas expresiones de sí misma y de liberarse de las expectativas externas. Su decisión de abandonar el azul, un color que la ha definido durante tanto tiempo, representa un acto de valentía y autenticidad, un paso hacia adelante en su búsqueda de identidad y autoaceptación. El proceso de cambio de color de cabello fue más que una transformación física, fue un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. La Chinguamiga compartió con sus seguidores cada paso del proceso, desde la preparación hasta la aplicación del tinte, permitiéndoles ser parte de su experiencia de transformación. Este acto de transparencia y vulnerabilidad fortaleció el vínculo entre la influencer y su comunidad, creando un espacio de apoyo y aceptación mutua. Al ver su reflejo en el espejo con su nuevo cabello, la Chinguamiga experimentó una mezcla de emociones, sorpresa, asombro, pero sobre todo una profunda sensación de satisfacción y alegría. Este cambio de look de azul a morado no solo le permitió reinventarse a sí misma, sino también reafirmar su autoestima y confianza. La reacción positiva de sus seguidores fue una confirmación del impacto positivo que su valentía y autenticidad tienen en los demás. El morado, el nuevo tono elegido por la Chinguamiga, no es solo un cambio de color, sino un símbolo de transformación y renovación. Este color vibrante evoca la creatividad, la espiritualidad y la individualidad, y su elección puede interpretarse como un reflejo de la profundidad y la riqueza de su experiencia. Al abrazar el morado, la Chinguamiga está abrazando su propia singularidad y celebrando la diversidad y la belleza en la vida. En última instancia, el cambio de color del cabello de la Chinguamiga es más que una simple moda o tendencia, es un símbolo de resiliencia, individualidad y amor propio. Su decisión de tomar el morado es un recordatorio poderoso de que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la aceptación de uno mismo. A través de su transformación, la Chinguamiga ha inspirado a otros a abrazar su propia singularidad y a vivir la vida con audacia y autenticidad. Su cabello morado no solo es un cambio de imagen, sino un testimonio de su viaje hacia la realización personal y la plenitud. ¿No se encantó cómo se ve Chinguamiga con su nuevo look? Honestamente creo que le queda bastante bien el color morado. ¿Pero tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte exa!